He aquí una joya, realmente un acordeón hermoso por su estado, por sus características y por sus posibilidades. Un Hohner Lucía 4P, está en cuarta, estamos hablando de 96 bajos con acordes mayores, menores, séptima y disminuidos, con tres registros en los bajos y 37 teclas de fa a fa con nueve registros diferentes. Como decía, está en cuarta en el teclado y en cuarta también en los bajos. Un montón de sonidos, un montón de posibilidades y como les decía, realmente está en un estado excepcional, está como recién salido de fábrica, no tiene absolutamente ningún detalle. Súper cuidado con el teclado hecho a nuevo y bueno, todas las mecánicas realmente funcionan perfectamente, con presión súper buena y bueno, vamos a escucharlo un poquitito, vamos a repasar los registros. Entonces empezando por el teclado tenemos piccolo, que son la octava aguda. Como verán las notas reaccionan bien rápido. Bueno, seguimos, clarinete. Basún Bandoneón Master Bien potente, un volumen muy grande. Celeste Organo Organo Armonio Y por último, oboe En los bajos tenemos este registro. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Y por último, Master Y por último, Master Como verán un sonido bien potente, bien típico de Hohner, mucho volumen y un montón de posibilidades realmente por la cantidad de registros que tiene tanto en los bajos como en el teclado. Así que bueno, Hohner lucía 4P. Voy a tocarlo un poquito para que lo escuchen. Bien. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!